¿Qué tal amigos? Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es domingo por la mañanita y me decidí a hacer una actividad que tiene mucho tiempo, que tenía ganas de realizar y es el Geocaching. Geocaching es una aplicación que se utiliza para encontrar tesoros que otras personas dejan escondidos. La misión es buscar el tesoro, encontrarlo, dejar un registro con una pluma o con un lápiz en un papel de que lo encontraste o si te vas a llevar el tesoro, le tienes que dejar algo de mayor valor. Ahorita la aplicación, pues la verdad es que no la entiendo muy bien, apenas ayer la descargué y vamos a ver cómo se maneja esto. A ver, dice Hay Geocachis escondidos por todas partes, busca uno cerca de ti, muéstrame en dónde. Este es un contenedor físico escondido al aire libre. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Mira la descripción del Geocache para obtener detalles y sugerencias antes de ir a buscarlo. Ok, ver Y aquí nos dice la dificultad del Geocachis. El Geocachis está aquí más o menos por el lago de Guadalupe. Por lago de Guadalupe. Bueno, aquí exactamente el lago de Guadalupe. La dificultad es dificultad pequeña, se puede decir, de bajo nivel. El terreno es un terreno, pues, igual no me imagino que haya mucha tierra o empedrados, algo así. Y el tamaño del objeto es un tamaño pequeño. Aquí está micro, pequeño, grande, extra grande y quién sabe qué otra parte, otra cosa dirá. Pista Donde el árbol rompe la barda, la loza cubre el tesoro. Ay, cabrón. Me siento como los piratas del Caribe. Ok, y por aquí creo que dice He encontrado el 5 de mayo del 2021. Hace una semana lo encontraron. Ojalá que todavía esté ahí para ver qué era. Y si no, pues, vamos a dejar algo en esa misma ubicación. Vamos a dejar un pequeño objeto. Vamos a ponerle navegar. Ok, y luego, ¿qué sigue? Ok. Ok, 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 ok. Ah, ya, aquí está. Le tenía que picar en el cochecito. Ay, qué bruto, fue un calicero. Y te manda al Waze. Bueno, como es la aplicación que yo tengo predeterminada, pues me va a mandar al Waze. Localización a 5.6 kilómetros en el lago de Guadalupe. Queremos ir a Huevo. Está a 16 minutos de aquí. Nada más dejen que se... Ah, ya está, ya se arregló el GPS. Y vamos a ver ahora sí qué ondita con el pandita. A ver qué encontramos ahí, en esa ubicación. Ahorita la verdad es que el clima está demasiado frío. Está haciendo mucho, mucho frío. En la mañana estaba lloviendo. Son las 9 de la mañana exactamente. Y me quería salir más temprano por temas de tráfico. Y temas de la gente, ¿no? Que no me gusta estar en contacto ahorita por temas de pandemia con mucha gente. Y aparte por el tráfico. Me quería salir más temprano. Pero bueno, no se pudo. Ahorita estamos saliendo a esta horita. Y está todo mojado por todas partes. Un tip que yo les podría dar, amigos, cuando estén manejando en pavimento mojado, así como ahorita, es dejar una distancia mayor entre vehículo y la motocicleta. Si te están presionando, cuando... Miren, ahorita les quiero enseñar algo. Cuando la lluvia es una lluvia muy... Como chipichipi. Cuando la lluvia es así como chipichipi, nada más remueve la suciedad del pavimento. Ven, no sé si alcancen a ver ustedes esa estela como entre colores azules y verdes. Todo eso que ven ustedes aquí es aceite. Aceite que los carros van dejando, aceite, pues que sí, los automóviles van dejando mientras van tirando aceite, ¿no? Entonces, cuando la lluvia es muy leve, la lluvia lo único que hace es levantar el aceite y que se quede levantado. Entonces, se vuelve como una superficie, una especie de superficie extra jabonosa. Y cuando ustedes quieren frenar, así pisen el... Bueno, pisen. Así presionan el pedal, el pedal. No mames. No mames. Perdón, amigos, es que me quedo acostumbrado al carro. Así aprieten la manija del freno lo más ligerito que puedan. Se va a bloquear la llanta. Entonces, lo que yo les recomendaría, uno, si tu moto es estándar, utilizar freno de motor y freno de atrás. Si tu moto es automática y tienes una motoneta, pues no tienes freno de motor, pero tienes tu freno trasero y de esa manera evitar que la motocicleta derrape. Ahora, en la parte de en medio donde la mayoría de los carros siempre tira aceite, es en la parte de en medio. Si ustedes son bikers, se podrán dar cuenta cuando llueve que las manchitas entre tornasoles, verdes, azules y rojas se van a ver en medio. Yo les recomiendo que se vayan por donde pisan las llantas de los carros. Porque como constantemente va pisando una llanta, se va limpiando el pavimento. Entonces, así tienen menor riesgo de romperse su madre. Y, pues, les va a facilitar su manejo. Se van a sentir más seguros. Entonces, yo les recomendaría eso. Y otra cosa que también les quiero comentar es los topes y el paso de cebras o las rayas blancas que normalmente están en el pavimento son pintura común y corriente que no son antiderrapantes. Entonces, cuando esas pinturas se mojan, de igual manera se vuelve una superficie mega resbalosa. Así que tienen que tener un chingo de cuidado. Ya saben, aumentar la distancia entre coche y moto. Cuando la superficie, cuando la lluvia es chipichipi, es más peligroso que cuando la lluvia es muy fuerte. Porque la lluvia fuerte limpia toda la calle y la chipichipi nada más la ensucia. Miren, un club de bikers sin motor. La pintura, hay que evitar la pintura de las cebras y de los topes. O pasarla con mucho cuidado. Y la última sería tratar de inclinar lo menos que se pueda la motocicleta. Si ustedes tienen motocicletas como las mías, que son la mayoría de la marca itálica, la marca itálica tiene llantas firmadas por la muerte, entonces, pues, son mega resbalosas. Bueno, pero ya, mucho bla, 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 nada más les quería comentar eso, esto, amigos. Y vamos a buscar ese pequeño tesorito. Unos momentos después. Miren, amigos, aquí hay otro claro ejemplo de lo que les decía. Vean, todos los carros dejan aceite por la parte de en medio. Y aquí está la prueba. Entonces, ustedes váyanse por el lado donde pisan las llantas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí es la ubicación del pequeño tesoro. A ver. Pero ojalá no sea allá adentro. No, no, no. Es más adelante, más adelante. El lugar de destino se encuentra a la izquierda. Hostia. Ok. Bueno, ya vamos a detenernos por aquí. Y vamos a activar nuestra aplicación. Yo me acuerdo que decía algo del árbol. Ah, mira, algo que está muy interesante, amigos, es que tiene un tipo brújula. Entonces, esto nos dice exactamente para dónde hay que darle. Ah, cámara, pinche mamón. Ok, ok, ok. Estamos a un metro. Y hemos llegado. Bueno. Aquí hay un cubrebocas. Aquí hay una piedrita. Y aquí abajo no hay nada. Ah, aquí está. Creo que aquí está, amigos. No me voy a dar... No me voy a tener una pinche cucaracha o algo así. ¡Órale! Aquí está, miren. Ah, genial. A ver, aquí dice... Que es... Bueno, nos vamos a voltear. Para que en dado caso piensen que estamos aquí haciendo algo común y corriente. Una deuda con la sociedad más tarde. Pero vean lo que me acabo de encontrar. En este frasquito, abajo del árbol, justo donde decía la pista, encontré unas cartas Pokémon. Una pulsera. Y unos parches para moto. A ver, a ver esto que dice. Aquí están los parches para moto. Va. A ver, vamos a hacer una cosa. No pensé, la neta, en encontrar algo. Pero qué chingón que sí lo encontramos. Vamos a llevarnos la nota. Este pedo. Y nos vamos a llevar los parches para moto. Y en esta ubicación vamos a dejar este pequeño llavero. Pero no cabe, demonios. Bueno, entonces vamos a ver si cabe el atrapasueños. Híjole, tampoco va a caber, amigos. Es que me traje pura... No pensé que fuera a estar tan pequeño el botecito. Pero a ver, nos vamos a llevar los parches. Ok, nos vamos a llevar los parches. Vamos a dejar una pequeña nota. Encontrado. Esto lo vamos a dejar aquí. ¿Qué es esto? Pet. Pet tattoo. Citas y cotizaciones. Ok, te voy a llegar. Y aquí dice... Charmin... 02, no sé qué cosas. Bueno, ojalá... Vamos a... Bueno, los voy a dejar en la bolsita. Este... Este atrapasueños. Si se lo encuentra un biker, pues qué chido. Y si no, también está padre porque... Te tienen que regalar un atrapasueños para que funcione. Y el misticismo de esto... Es que te protege de las malas vibras. Los vamos a dejar aquí. No lo quiero doblar porque se va a echar a... Se va a echar a perder. Pero si lo vamos a dejar bien envuelto. Va a estar en donde vamos a... Vamos a devolver todo. Vamos a... Bueno... Lo único que nos vamos a llevar va a ser... Los parches para la moto. O para la bicicleta. No sé para qué sea. Y los pesos. Ah, miren. Aquí tengo algo. Genial. Y les voy a dejar también... Unos centavitos de dólar. Y mi notita. Ah, pero aquí también le voy a poner... Toma el atrapasueños. Ok. Lo metemos aquí. Nos llevamos los parches. Nos cerramos bien... Bien padre. Y ahorita que deje de pasar gente... Les quería dejar este... Pero este va a ser para otro geocache si encontramos. Esto me lo voy a llevar. Y... Qué chido. Vámonos. Ojalá haya algún otro cerca de aquí. Hace minutotes de aquí. Muy bonita experiencia amigos. Se los recomiendo que lo hagan. Está súper divertido. Aparte de que salen de la rutina del desestrés. Está padre encontrar algo que la gente deja ahí. Desde el 2018. Desde enero del 2018. Hay firmas de ese geocaching. Ya más de tres años y medio amigos. Está ahí escondido. Qué chingón. Qué chingón. Qué chingón. Y sobre todo... Que haya respeto en las cosas que uno deja. Y uno se lleva. Si te vas a llevar algo. O si te vas a llevar el atrapazoños. Pues deja algo de mayor valor. Y si no te lo puedes llevar. No traes nada para dejarlo. Para dejar de mayor valor. Pues... Déjalo ahí. Déjalo ahí. Nada más firma tu registro. De que estuviste ahí. En el otro botecito. Y listo. Listo. Es la experiencia. ¿No? De encontrar un tesoro. Me siento como... El pirata barba negra. O barba roja. ¿Cómo era? Un pirata, ¿no? Todos los piratas roban tesoros. Bueno, en este caso yo no me robé ningún tesoro. Yo agarré el tesoro. Y dejé otro tesoro. Siento... Ay, güey. Me está mandando por la autopista. No, creo que no vamos a tomar la autopista en esta ocasión. Entonces... No, pues creo que ya no nos queda de otra más que tomarla. Bueno, pues vámonos. ¿Cuánto puede ser, no? De caseta. Vamos a zona esmeralda. Bueno. Ojalá y encontremos algo. Porque si no me va a dar el pinche patatús. Aquí probaremos la velocidad máxima de nuestra poderosa motoneta de nuevo. Es que yo tenía activado el peaje, amigos. Pero ustedes, si van a utilizar esta maldita aplicación de Waze. Pues desactiven el peaje. Y ya. ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡No mames! Siento que voy como a mil kilómetros por hora. ¡No mames! Se siente bien feo la motoneta. Me voy a ir atrás de este camión. ¡Oh, ho, ho! ¡Hija de tu madre! ¡Oh, ho! ¡No mames! ¿Qué pedo me metí? Bueno, me voy a ir por el acotamiento. ¡Jeje! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Sube, que sube! ¡Sube, que sube! ¡Sube, que sube, sube! ¡Vamos, pequeña motoneta! ¡No le aflojes, no le aflojes! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Vamos a 60 kilómetros por hora en autopista! Voy a ver si baja un poquito más la velocidad. Bueno, creo que vamos bien porque no tenemos carro atrás. Bueno, sí tenemos un carro, pero va muy atrás. A ver si no volamos ahorita, pero en mil pedazos, porque vibra bien feo. Ok, ok, ya salimos aquí. Son esmeraldas, lo más verdes. Tanto desmadre para llegar a lo más verdes. ¡Uh! Ok, ok. Ah, 19, 7 pesos. Vamos a ver cuánto es. Creo que van a ser como 7 baros. Ah, metros adelante. Sí, 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 sí. ¡Ay, no mamen! ¿22 baros la gasolina aquí? No, no, en mi rancho están 19 baros. Malditos ricos. Ni pedo. Hay que echarle gasolina a la pequeña motoneta. ¡A los pits! ¡A los pits! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vámonos. Ahora sí con tanque lleno. ¡Ah! 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 Vamos a ver qué ondita con el pandita. Vamos a ver, a estacionar la pequeña motoneta por aquí. A ver, creo, creo que la quiero, la necesito subir. Porque no la voy a dejar ahí, entonces la voy a subir aquí. Listo. Ahora sí. Sacamos nuestra aplicación y dice que en 22 metros, aquí hay huellas de que ya vino alguien a buscar, estoy seguro, o fue una patrulla que se estaciona aquí para ver qué pedo. O vino alguien a buscar, o vino alguien a buscar el geocaching, a nueve metros, y la pista decía que estaba en un pie. En un pie, en un pie, en un pie, en un pie, ahorita donde me ve alguien, ¡eh, señor! ¿Qué chingado está haciendo allá arriba? Y como le explico que estoy buscando un tesoro, ¿no? Bueno, pues sí amigos, aquí ya no hay ningún, ningún geocaching. Dice que está en un pie, o tal vez esté atorado. Bueno, eso es como un capullo, ¿no? No sé qué sea, pero no lo pienso tocar, ¿no? Bueno, aquí vamos a dejar nosotros un pequeño tesoro, ya que pues no encontramos nada. Bueno, por lo menos la figura esa, ¿qué serán? Ahorita le leemos ahí qué dice. Está padre, ¿no? Y la experiencia, ¿qué es esto? Estuvo interesante, estuvo interesante. Aquí voy a dejar este llavero. Con mucho cariño para el que lo encuentre. Es de cuando fui a Roma. Es un pequeño recuerdito. Se los voy a esconder en esta bolsa del Chedraui. Y vamos a ponerle aquí una nota. Sí, ya nada más vamos a envolverlo bien, 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 perrón. Yo creo que no es necesidad de ocupar toda la bolsa. Nada más así, con una bolsita que lo proteja, es más que suficiente. Así ya lo van a... así lo notan más y ya no van a pensar, vaya a ser un pinche Tampax, ¿no? No, nada más así. Bueno, pues le voy a echar un último vistazo también, a ver si lo dudo, lo dudo que lo encuentre. Pero, pues nosotros vamos a dejar este geocaching aquí. Dicen que la última vez que lo encontraron fue hace dos meses. Tal vez la persona que lo encontró nada más se lo encontró y se lo llevó y no dejó nada. Ah, son unos danzantes, en pro del arte y la cultura de los habitantes del municipio de Atizapán de Zaragoza. Obra maestra, obra del maestro y escultor, Palquepeniais, en el 2008. Bueno, pues ya saben, son unos danzantes. Aquí yo dejé un geocaching. En fin, si alguien lo llega a recoger, dejé algo, dejé algo. Vamos a ver si hay otro por aquí cerca, si no ya este... Ok, dificultad, tal. Hay uno a 1.9 kilómetros de aquí. Este sería el tercer geocaching del día. Bueno, el segundo si es que lo encontramos. Y ya, vámonos. Ah, cabrón. A ver. Con razón dicen que está difícil. Centro Cultural Luis Nisizawa. Quién sabe qué es eso. Aquí está. Bien. Entonces, ya llegamos al siguiente destino. Vamos a apagar esto. Vamos a liberar un pequeño celular. Apagar Wizz. Vamos a apagar Wizz. Dice que estamos a 11 metros. A ver, dice que estamos a 6 metros. 8. ¿Debería de estar por aquí? ¿Debería de estar por aquí? Híjole. Tal vez... Sí estaba aquí, pero... No estaba enrejado. No estaba enrejado. A ver... A ver... No. Se le está rapidito. Vamos a ver si hay más pistas. Sube una foto tuya en el lugar exacto y súbela a la página y dalo por encontrado. Ok. Encontrado en este... El mes pasado, el 24, fotos, mensajes, no hay mensajes, descripción. Creo que el único reto de este Geocaching es tomarte una foto. Bueno. Este no estuvo tan divertido. Realmente ninguno de los otros dos estuvo divertido. Perdón, el primero estuvo muy padre. Pero este... No. La neta es que no. Vamos a ponerle aquí. No hay nada. Solo tienes que tomarte una foto. Y bueno. Para pasar el rato, está interesante. Yo dejé ahí un pequeño tesoro. Espero que alguien deje algo. Y si no, pues... No nada más se lleven el tesoro. Bueno. Amigos. Estuvo interesante esta experiencia. Sí, la recomiendo. Recomiendo que lo hagan. Y si lo hacen, pues la neta es que... Llévense algo para dejar. Pues para que se la pasen chido. Y la gente que... Que después... Encuentre sus tesoros. También se la pase chévere. Bueno amigos, este fue... Esto fue todo por el día de hoy. Todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvo padre la experiencia. O sea... Pero... Siento que hace falta... Un poquito más de respeto. Yo con este video me despido. Soy su amigo Razo. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Y... Bye amigos. Cuídense mucho. Adiós.